Bueno, Belén, entonces te toca contarme exactamente de esta actividad que van a realizar, específicamente qué van a hacer, desde qué horario, cuándo. Sí, buenos días a todos. Sí, junto con Interac y Rotary decidimos hacer una bici caminata, que se realiza el sábado 26 a las 15 horas desde el Club Rotary, que es San Pablo 526. Bueno, desde ahí vamos a ir hasta la pista de ciclismo, que el recorrido es San Pablo hasta La Rea, de La Rea Francisco de Zico, y ahí hacemos el caminito que hay de tierra hasta llegar a la pista de ciclismo. También va a haber una inscripción, va a haber una remera que pueden colaborar que sale de 250 pesos. No es necesario que todos la compren, sino una por familia, y el que no la puede comprar también puede ir igual, tanto en bici o caminando. Eso lo vamos a hacer un ratito antes de las 15, a partir de las 14 ya va a estar en el Club abierta la inscripción. Para anotarse todos. Es abierto para toda la comunidad, grandes chicos pueden ir caminando en bici, y también una vez que lleguemos a la pista de ciclismo va a haber puestitos de agua, puestitos de frutas, que es todo gratis. Solamente es ir a pasar en un momento y después de que se quiere quedar a tomar mate y pasar el día ahí, lo puede hacer. Bueno Belén, más que claro, ¿cómo lo explica ella? Entonces, y esto como decías vos, ¿puede participar cualquier persona, cualquiera de la comunidad? Sí, para cualquier tipo de persona de la comunidad, tal cual como vos lo decís. ¿Y estas, las inscripciones son ese mismo día o ya hay inscriptos? Hay inscriptos. El que quiere nos manda antes por el tema del talle de la remera, nos conoce a cualquier tipo de rotario, nos manda un mensajito al Facebook de Rotary, que es Rotary Club Salto, o el mismo día se puede acercar un ratito antes y ya se inscribe. Pagando 250 pesos que quiere, le damos una remera de la polio. De lo contrario, pueden ir solamente a participar y a ser parte de esta bici caminata. Sí, sí, tal cual, no es necesario comprar la remera. Muy bien, excelente. Entonces, quedó clarísimo, están todos invitados. Y bueno, Azucena, quiero que me cuenten cuáles son sus expectativas y bueno, ¿cómo se están preparando también para esta actividad? Yo he sacado la bicicleta con ruedita. Te espero, te espero verte en bicicleta. No, no me vas a ver porque es la comunión de mi nieto. Voy a ir a la inscripción y estoy haciendo todo esto. Pero a las cuatro es la comunión de mi nieto y bueno, la familia está antes. Pero, aparte de esto, yo te diría que estamos con mucha expectativa porque hace muy pocos años que empezamos con... Vos ya estabas en el club cuando empezamos. Bueno, ya hace muchos años que está en el club, así que... Casi tanto como yo. Casi tanto como yo. Creo que entró un año o dos después que yo. Pero de todas maneras, esta organización así no hace tanto. Hay que concientizarse mucho. Yo era una de las que decía, ¿para qué vamos a trabajar nosotros para la polio? Hay que concientizarse mucho y hay que concientizar mucho a la población. Yo digo, mis nietos, ¿qué es la polio, abuela? ¿Y eso, abuela, qué es eso? Y eso, entonces uno explica. Y siendo que en Salto tenemos ejemplos vivientes de gente que ha sufrido la polio y que está en silla de ruedas. Así que, bueno, las expectativas son muchas y lo que queremos es... Lo que intentamos hacer es un ensayo, ¿no? Es un ensayo para, bueno, irlo perfeccionando. Después de esto, buscar las cosas positivas, las cosas negativas y poder hacer algo mucho más grande el año que viene y poder recaudar más dinero. Y a lo mejor sería, por ahí, lo último que uno recauda porque nos viene la noticia de que se radicó la polio. Ojalá, ojalá así sea, ¿sí? Belén, bueno, felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo. También Azucena, muchísimas gracias. Y, bueno, que tengan un excelente día en esta actividad que van a realizar. Bueno, muchísimas gracias. Espero que el tiempo nos acompañe. Bueno, si el tiempo no nos acompaña, vamos a tener que cambiar de día y seguramente lo vamos a hacer dentro de dos fines de semana. Pero, bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe. Muchas gracias.